Muy buenas y bienvenido o bienvenida a tutorialesgratuitos.com En ese vídeo vamos a ver cómo pasar de PowerPoint a Word o cómo convertir un PowerPoint a Word Es muy sencillo y te voy a explicar cómo puedes hacerlo Básicamente, primero de todo, abrimos el PowerPoint el cual queremos convertir a un Microsoft Word Bueno, este es un PowerPoint de prueba acerca de aves exóticas Tiene tres páginas tan solo, pero nos vale para hacer la prueba No importa el número de páginas que tenga, ¿vale? Cogemos y en la parte superior buscamos donde pone Al lado izquierdo de inicio, donde pone archivo Una vez estamos en archivo, le damos a dar a exportar, ¿vale? Y dentro de exportar tenemos la opción de crear documentos Vamos a darle, como veas, pone crear documentos en Microsoft Word Coloca las diapositivas, tal, en Word, etc. Bueno, nosotros cogemos, le damos a crear documentos Dentro de exportar y ahora seleccionamos crear documentos La opción para crearlo Aquí tenéis varias opciones de cómo queréis que se vea el Word, ¿vale? Si quieres que se vea las notas junto a las diapositivas A la derecha, si quieres que haya líneas en blanco Bueno, esto al final dependerá del tipo de diapositivas que tengas Yo te recomiendo que pruebas hasta que te hagas Con la opción que mejor queda para ti En este caso yo le voy a dar a la opción de... A la primera opción y vemos qué tal queda, ¿vale? Vamos a darle, aceptar Está creando la página de Word Tiene que, diríamos, comprimirlo y pasarlo a Word Se va abriendo ya la página Por aquí la vamos teniendo Y como puedes ver aquí tenemos la diapositiva 1 Aquí está la 2 y aquí está la 3 Las tres diapositivas que tenemos en PowerPoint puestas en Word Vamos ahora a probar otra opción Que era, ¿vale? Archivo, exportar, crear documento Y vamos ahora a probar la opción donde pone Notas debajo de las diapositivas Le damos clic Está un ratito y ya la tiene creada La buscamos Y esperamos a que termine de cargar Como puedes ver ahora Es cada página una diapositiva Y bastante similar lo que sale más grande, ¿vale? Pero bueno, eso de si sale grande o no tan grande Tampoco importa mucho Porque si dais un clic encima Como veis se puede ampliar como si fuera una imagen Incluso habría la opción para poner que ocupe toda la pantalla, ¿vale? Así que no es demasiado problema Más o menos todos se parecen Seguro que habrá alguna algo más distinta, ¿no? Pero bueno, este es el vídeo Espero que te haya gustado Y sobre todo que te haya servido esta forma de pasarlo a Microsoft Word Es bastante sencillo Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y deja tu like si te ha servido Y pásate por tutoriales Gratuitos.com Tutoriales Gratuitos Ahí verás cosas Que seguro que te servirán Un fuerte abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!